En primer lugar, gracias por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Un partido en el cual empezaron mal en el primer cuarto, se les pegaron un poco los soles, pero en el segundo cuarto hicieron de las suyas y se pegaron. Pasaron la primera mitad bien, pero al final el partido salió lamentablemente con la derrota. ¿Qué pasó en este encuentro que ustedes perdieron? Un partido de suma importancia, ahora empatando con los titanes, enfrentándose con ellos mañana en la Romana. Bueno, nosotros salimos hoy flat. O sea, es muy lento en esos primeros minutos de ese primer periodo. Y cuando tú estás de visitante, tú tienes que salir fuerte desde el principio. No puedes salir flat, porque bueno, al final esos puntos que permitiste pueden ser una diferencia. Luego hicimos los ajustes, principalmente en el lado defensivo, y pudimos ponernos a poner en juego. En el tercer periodo tuvimos control del partido, inclusive nos pusimos al frente en algún momento de esa segunda mitad, apenas por un punto arriba. Así que ahí empezamos a intercambiar, pero realmente el factor cancha local, permitimos unos tiros abiertos, porque no llegó la rotación defensiva a tiempo, y obviamente estamos jugando en la carretera. Yo cuando hice mi asignación de los juegos que me restaban cuando llegué, este partido yo lo puse como uno muy complicado para nosotros. Porque aquí en Mauricio Baja, el equipo de Sola está jugando bien durante toda la campaña, en una cancha pequeña, y son canchas a veces difíciles. Así que este partido, como quiera, era complicado. Yo tengo que sacar los juegos locales para poder clasificar. Mi clasificación está en ganar los juegos de casa. Perdí uno que debía haber ganado en estos días pasados, que yo creo que ahora mismo me está pesando. Pero mañana jugamos como local, es sí o sí. Mañana hay que sacar el juego en casa y estamos en la clasificación. Situación con el refuerzo Will Daniel, supimos que fue ingresado al equipo hoy, mas no pudo debutar. ¿Estará disponible para mañana, para el juego importante que tienen contra los titanes, para buscar la clasificación? Bueno, es una decisión gerencial. Esa decisión, verdad, no es mía. Es que la gerencia entienda que va a ser el cambio ya para el día de mañana, y eso sería así. De lo contrario, la otra opción es, bueno, jugar con lo que tenemos, podemos clasificar y que Will Daniel se entre para el playoff. Pero no te puedo dar esa contestación en este momento. Como usted dijo anteriormente, el partido del miércoles, que perdieron contra los Leones, entrando en el último periodo de 19 puntos ganando a ustedes, le ha pesado en el calendario. Van a jugar mañana contra los titanes. Pero, ¿qué pasó en ese partido ante los Leones, que perdieron un partido en que ustedes estaban ganando orgadamente, y salieron con la derrota al final? Mira, yo creo que cuando un equipo tiene una recha de 5 victorias, y la mayoría de esas 5 victorias fueron desde principio a fin con control del juego. Prácticamente nunca perdimos la delantera en los últimos 2, 3 victorias corridas. Pudo haber habido un relajamiento por parte de los jugadores. Entraron en un estado de conformidad y nos pesó. Al final trataron de empezar a ajustar, pero realmente no pudimos. Permitimos que se metieran en el juego. Perdimos el enfoque. Se perdió el enfoque y en el baloncador tú tienes que estar enfocado a los 40 minutos. No pueden ser 32 minutos, 30 minutos. Hay que estar enfocado a los 40 minutos. Partido de mañana importante contra los titares allá en la Romana. Ajusta, ¿qué piensan hacer para ese importante partido el día de mañana? Bueno, nosotros lo que tenemos que salir es duro desde el primer momento. Aprovechar el factor de cancha local, tener nuestra fanática de nuestro lado. La cancha que conocemos. Cuando yo llegué aquí teníamos 4 victorias y 8 derrotas. Y yo siempre pensé que el número mágico son 10. Ya tenemos 9. Así que me falta una victoria para lo que yo entendí que es el número mágico para la clasificación. Esa victoria 10 la vamos a tener mañana en nuestra casa. Ya por último, algunas palabras para sus fanáticos. Para que tengan confianza en ustedes. Y tengan la fe de que ustedes van a ganar en el día de mañana allá en la Romana. Bueno, el equipo, los fanaticados tienen que saber que nosotros en un momento de la temporada teníamos prácticamente perdidas. Que las opciones eran mínimas y que hemos hecho una remontada donde hemos ganado 5 en los últimos 7 partidos. Eso es positivo. Eso es muy positivo cuando en un momento de la temporada las posibilidades eran prácticamente ninguna. Así que mañana tienen que llenar el poli. Tienen que estar todas las fanaticadas apoyando a nuestro equipo. Porque mañana vamos a clasificar en nuestra casa. Muchas gracias, Porrata. Gracias a ti. La palabra del ingenente Bobby Porrata de Los Cañeros del Este para Pío Deportes.